Hola, buen día, Totón. El club está conmigo como entrenador en una situación de reconstrucción. La situación financiera del club está vinculada a las activaciones deportivas y viceversa. Eso significa que nosotros, como plantilla, tenemos que reconstruir el equipo de fútbol sin poder hacer grandes inversiones financieras. Eso necesita tiempo. Los talentos jóvenes de hoy pueden llegar a ser las nuevas estrellas mundiales en un par de años. Lo bueno de volver a reconstruir el equipo es que los jugadores jóvenes tendrán oportunidades como en sus días las tuvieron Xavi y Iniesta. Pero se pide paciencia. Además, quedar en un alto ranking en la Liga sería un éxito. El fútbol europeo es una buena escuela para estos grandes talentos. Y en la Champions League no se puede esperar milagros. La derrota contra el Bayern de Múnich la semana pasada tiene que ser enfocada desde esa perspectiva. El proceso en que nos encontramos, la plantilla con nuestro equipo, se merece ser incondicionalmente respaldado. En palabra y en hechos. Apoyan la política técnica y el proceso que estamos realizando. Yo sé que la prensa reconoce este proceso. No es la primera vez en la historia del FC Barcelona que esto pasa. Contamos con nuestro apoyo en estos tiempos difíciles. Nosotros como plantilla y como jugadores estamos muy, muy contentos con el gran apoyo de los aficionados como el que tuvimos en el partido en casa contra Granada. Visca el Barça. Muchas gracias por venir.